En México, las sectas satánicas fueron adoptadas de grupos provenientes de Estados Unidos y desde hace más de dos décadas han tenido mayor afluencia en nuestro país. Según el Centro de Investigación del Instituto Cristiano de México, el satanismo está clasificado como una religión centrada en el culto y devoción a Satanás o Lucifer. El satanismo es un sistema de creencias que expresa en símbolos, rituales, liturgias y se sustenta en tradiciones, doctrinas y libros considerados sacros por sus adeptos. En este sistema de creencias, el personaje central al que se le rinde culto es Satanás. Estas organizaciones secretas que rinden culto al demonio registraron un incremento a finales de los años 90. En los últimos años ha habido un resurgimiento del satanismo en México. Recordemos también a los necosatánicos Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, famosos por sacrificios y masacres en Matamoros. Desde 1997, el exorcista y también entonces secretario general de ese organismo, Ramón Godínez Flores advirtió que los grupos de culto a Satanás tenían una gran presencia en la frontera norte y que estaban abundando cada vez más. De acuerdo con Godínez Flores, las sectas realizaban misas negras en donde sacrificaban a seres humanos y cometían otros graves actos inmorales, además de utilizar hostias y cruces sagradas. Más recientemente existen registros de que en México se ha detectado que el satanismo ha tenido un mayor incremento en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, asimismo en el sureste mexicano y en zonas donde se sincretiza con otras creencias de sustrato ocultista. Según reveló el estudio, la clasificación de satanismo en México elaborado por el Instituto Cristiano de México, conocido por las siglas ICM, en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. También han visto un incremento en todas las variedades del satanismo. De acuerdo con el ICM, en México hay cuatro tipos de satanismo. De iniciación informal, comercial religioso, satanismo no tradicional y por último, el tradicional más elaborado y en el que ya se practican las llamadas misas negras. Ya entrados en el tema, hablemos de algo muy reciente que sucede en Veracruz. Veracruz, esto no es un secreto que allá existen personas quienes creen y practican la santería desde hace ya mucho tiempo. Veracruz, siendo el estado vecino del país cubano. Cuba, tierra donde la mayoría de gente le da preferencia de fe a la santería que al cristianismo. Mercaderes y gente especializada quienes ofrecen sus servicios. ¿Cuál esto es un mundo de diferencia a grupos organizados o llamadas sectas satánicas? Ahora, aquí te presento lo que apareció a mediados de este octubre de 2021. Puerto de Veracruz, la organización civil llamada Protegiendo al Ambiente y Transformando Animales, afirma que en la colonia Las Amapolas II recibieron una llamada poco después de la medianoche. Una denuncia ciudadana sobre el sacrificio de animales. Al llegar al lugar se encontraron gatos, gallinas, un orón y un conejo, todos de color negro, símbolos pentagrama de índole satánica, al parecer creados a partir de la sangre de dichos animales en el piso, así como artículos de uso frecuente, de misas negras y demás celebraciones ocultistas. En CDMX y vaya, más bien en todo el Edomex se reporta lo mismo. En las orillas de la mancha urbana, zonas prácticamente rurales, se reportan seguido rastros, símbolos, animales muertos, artículos comúnmente utilizados en estas misas oscuras. Queda además decir que sin duda estas prácticas crecen y son cada vez más frecuentes aquí y allá. En casi toda grande ciudad hay sitios concentrados de mercaderes, de objetos aterradores, tierra de panteón, figuras ocultistas, partes de animales, cenizas de muerto y hasta objetos que podrían ser ilegales, etc. Todo esto con el fin de ser y vender productos para prácticas esotéricas, magia negra, rituales, etc. Lamento profundamente perturbarte, pero todo esto es cierto. Investígalo tú mismo o tú misma. Si el video te gustó, por favor, compártelo. Yo soy Abad, por favor, apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!